Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 23 de julio. Proverbios, capítulo 19. Más vale ser pobre e intachable que necio y embustero. El afán sin conocimiento no vale nada. Mucho yerra, quien mucho corre. La necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo, se irrita contra el Señor. Con las riquezas aumentan los amigos, pero al pobre, hasta su amigo lo abandona. El testigo falso no quedará sin castigo. El que esparce mentiras no saldrá bien librado. Muchos buscan congraciarse con los poderosos. Todos son amigos de quienes se reparten regalos. Si al pobre lo aborrecen sus parientes, con más razón lo evitan sus amigos. Aunque los busca suplicante, por ninguna parte los encuentra. El que adquiere cordura, a sí mismo se ama. Y el que retiene el discernimiento, prospera. El testigo falso no quedará sin castigo. El que difunde mentiras, perecerá. No va bien con el necio, vivir entre lujos. Y menos con el esclavo, gobernar a los príncipes. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Rugido de leones, la ira del rey. Su favor es como rocío sobre el pasto. El hijo necio es la ruina del padre. La mujer pendenciera es gotera constante. La casa y el dinero, se heredan de los padres. Pero la esposa inteligente, es un don del Señor. La pereza conduce al sueño profundo. El holgazán, pasará hambre. El que cumple el mandamiento, cumple consigo mismo. El que descuida su conducta, morirá. Servir al pobre, es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. El iracundo tendrá que afrontar el castigo. El que intente disuadirlo, aumentará su enojo. Atiende al consejo, y acepta la corrección, y llegarás a ser sabio. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final, prevalecen los designios del Señor. De todo hombre se espera lealtad. Más vale ser pobre que mentiroso. El temor del Señor conduce a la vida. Da un sueño tranquilo, y evita los problemas. El perezo somete la mano en el plato, pero es incapaz de llevarse el bocado a la boca. Golpea al insolente, y se hará prudente el inexperto. Reprende al entendido, y ganará en conocimiento. El que roba a su padre, y echa a la calle a su madre, es un hijo infame, y sinvergüenza. Hijo mío, si dejas de atender a la corrección, te apartarás de las palabras del saber. El testigo corrupto se burla de la justicia, y la boca del malvado engulle en maldad. El castigo se dispuso para los insolentes, y los azotes para la espalda de los necios. Proverbios capítulo 20 El vino lleva a la insolencia, y la bebida embriagante, al escándalo. Nadie bajo sus efectos, se comporta sabiamente. Rugido de león, es la furia del rey. Quien provoca su enojo, se juega la vida. Honroso es al hombre evitar la contienda. Pero no hay necio, que no inicie un pleito. El perezoso no labra la tierra en otoño. En tiempo de cosecha buscará, y no hallará. Los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente, los capta fácilmente. Son muchos los que proclaman su lealtad. Pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Cuando el rey se sienta en el tribunal, con su sola mirada, barre toda maldad. ¿Quién puede afirmar? Tengo puro el corazón. Estoy limpio de pecado. Pesas falsas y medidas engañosas. Vaya pareja que el Señor detesta. Por sus hechos, el niño deja entrever si su conducta será pura y recta. Los oídos para oír. Y los ojos para ver. Hermosa pareja que el Señor ha creado. No te des al sueño, o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás pan de sobra. No sirve, no sirve, dice el comprador. Pero luego va y se jacta de su compra. Oro hay y abundan las piedras preciosas, pero aún más valiosos son los labios del saber. Toma la prenda del que salga fiador de un extraño. Reténla, en garantía, si la da en favor de desconocidos. Tal vez sea agradable ganarse el pan con engaños, pero uno acaba con la boca llena de arena. Afirma tus planes con buenos consejos. Entabla el combate con buena estrategia. El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Al que maldiga a su padre y a su madre, su lámpara se le apagará en la más densa oscuridad. La herencia de fácil comienzo no tendrá un final feliz. Nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. El Señor aborrece las pesas falsas y reprueba el uso de medidas engañosas. Los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Trampa es consagrar algo sin pensarlo y más tarde reconsiderar lo prometido. El rey sabio avienta como trigo a los malvados y los desmenuza con rueda de molino. El espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más recóndito del ser. La misericordia y la verdad sostienen al rey. Su trono se afirma en la misericordia. La gloria de los jóvenes radica en su fuerza. La honra de los ancianos en sus canas. Los golpes y las heridas curan la maldad. Los azotes purgan lo más íntimo del ser. Proverbios capítulo 21 En las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. A cada uno le parece correcto su proceder. Pero el Señor juzga los corazones. Practicar la justicia y el derecho. Lo prefiere el Señor a los sacrificios. Los ojos altivos, el corazón orgulloso y la lámpara de los malvados son pecado. Los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. La fortuna amasada por la lengua embustera se esfuma como la niebla y es mortal como una trampa. La violencia de los malvados los destruirá porque se niegan a practicar la justicia. Torcido es el camino del culpable. Pero recta, la conducta del hombre honrado. Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciera. El malvado solo piensa en el mal. Jamás se compadece de su prójimo. Cuando se castiga al insolente, aprende el inexperto. Cuando se instruye al sabio, el inexperto adquiere conocimiento. El justo se fija en la casa del malvado y ve cuando éste acaba en la ruina. Quien cierra sus oídos al clamor del pobre llorará también sin que nadie le responda. El regalo secreto apacigua el enojo. El obsequio discreto calma la ira violenta. Cuando se hace justicia, se alegra el justo y tiembla el malhechor. Quien se aparta de la senda del discernimiento irá a parar entre los muertos. El que ama el placer se quedará en la pobreza. El que ama el vino y los perfumes jamás será rico. El malvado pagará por el justo y el traidor por el hombre intachable. Más vale habitar en el desierto que con mujer pendenciera y de mal genio. En casa del sabio abundan las riquezas y el perfume. Pero el necio todo lo despilfarra. El que va tras la justicia y el amor haya vida, prosperidad y honra. El sabio conquista la ciudad de los valientes y derriba el baluarte en que ellos confiaban. El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Orgulloso y arrogante y famoso por insolente es quien se comporta con desmedida soberbia. La codicia del perezoso lo lleva a la muerte porque sus manos se niegan a trabajar. Todo el día se lo pasa codiciando pero el justo da con generosidad. El sacrificio de los malvados es detestable y más aún cuando se ofrece con mala intención. El testigo falso perecerá y quien le haga caso será destruido para siempre. El malvado es inflexible en sus decisiones. El justo examina su propia conducta. De nada sirven ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo. Se alista al caballo para ir al día de la batalla pero la victoria depende del Señor.